El consumo de carne en Argentina ha sufrido una caída muy importante, tal vez la más importante en estos últimos 110 años. La bolsa rosarina también ha registrado una caída de 7 kilos promedio también en estos últimos 10 años. Y tal vez por el precio la gente suele volcarse más al cerdo y al pollo. Vemos el informe y te contamos lo que sucede con la carne. ¿Cómo está el consumo de carne en este momento? En este momento está muy, muy, muy bajo, cada vez sigue bajando más. El ámbito del consumo de carne ya se viene notando desde enero de este año. Bien, a ver, y lo poco que se vende, ya que usted dice que bajó el consumo, ¿qué es lo que se vende? Mirá, siempre buscando lo más barato. Buscas algún choricito, que son de cerdo, viste, que está barato, está 5,500 pesos. Buscan las ofertas, muchas las ofertas. Y a veces te pelean que si pones oferta de 2 kilos que la quieren llevar por un kilo. La carne vacuna dice que está bajo el consumo. ¿Qué pasa con el pollo, por ejemplo, y el cerdo que usted también vende? Bueno, el pollo está más o menos estable. Viste, ha subido, siempre está más o menos estable. Pero siempre todo está más barato que la carne. ¿Siempre? Sí, se vende mucho pollo también, viste. A ver, y la carne, promedio, el kilo, ¿en cuánto está aproximadamente? Sí, tenés un promedio de 6,500 pesos el kilo, más o menos, 6,000, alguno, viste. Es depende del corte.